Ciencia y Tecnología Informática en el área de Inteligencia Artificial por la Universidad Carlos III de Madrid. Es maestro en Ingeniería de Sistemas de Decisión por la Universidad Rey Juan Carlos. Doctorado en Ciencia y Tecnología Informática por la Universidad Carlos III de Madrid. Sus principales áreas de interés son la inteligencia artificial, los sistemas expertos, los sistemas de soporte a la decisión, la bioinformática y la web semántica. Realizadas alrededor de unas 30 de aportaciones a la comunidad científica en forma de capítulos de libro, artículos en conferencias y artículos de revistas, incluyendo revistas indexadas con alto impacto. Revisor y miembro revisor de diversas revistas de carácter internacional y con índice de impacto como el Journal of Medical Systems, Behavioral Information Technology of Applied Clinical Informatics. Entre otras actividades académicas, se incluye la edición de varios números especiales en revistas con temas punteros en las actividades investigadoras de las áreas de interés mencionadas o la reciente organización del primer workshop en tecnologías semánticas aplicadas a la informática biomédica. que tuvo lugar en conjunto con la prestigiosa conferencia ACN-BCB. Presentamos y recibamos con un fuerte aplauso al doctor Alejandro Rodríguez González de la Universidad Carlos III de Madrid. Hola, muy buenos días a todo el mundo. En primer lugar, dar las gracias a todo el mundo por... Voy a ponerlo un poco más arriba, que si no me tengo que agachar. Por la asistencia al fin, agradecer a todo el comité organizador, al Instituto Nacional de Rizalba y a sus representantes la invitación y la oportunidad de participar en este evento. Y si me discuta un momento, voy a llevar la presentación a donde el cañón para poder empezar y iramos por comenzar la conferencia. Un segundo y donar más.